Bienvenidos a su programa Fami Misterio. Hoy nos encontramos con el cantautor Axmed. Bienvenido Axmed, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a Fami Misterio por la invitación. De nada, gracias de ti. Cuéntame, ¿cómo empezó tu carrera? Bueno, mi carrera empezó hace muchos años cuando estaba muy joven en mi barrio, en la cuadra, cuando un amigo me estaba empezando a enseñar guitarra. Ese fue el punto cuando empezó mi carrera. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace varios años. Más de 10, 15 años más o menos. ¿Y qué género musical cantas? Esto es como un pop. Yo traigo pop, como un pop latino. ¿Y qué tema estás promocionando actualmente? ¿Algún CD? Sí, ahorita, bueno, la semana pasada hice el lanzamiento de mi última producción, de mi última canción llamada Dejarte de Amar. Dejarte de Amar es la segunda parte de una historia de amor que quiero contar en tres videos, ¿sí? Entonces, la primera canción fue ¿Qué más puedo pedir? Y la que lanzamos la semana pasada fue Dejarte de Amar. Tienen que escucharla. Dejarte de Amar suena como decepción. ¿Qué te inspira a escribir esta canción? Bueno, como es una historia de amor, la primera canción es algo muy bonito, todo es bonito. ¿Qué más puedo pedir si te tengo a ti? Eres mi bendición. Es lo que quiere transmitir la primera parte. La segunda parte, que es Dejarte de Amar, entra como una escena de celos, como que alguien se interpone en la relación y la chica, la pareja se encuentra, o sea, entra en celos, desconfianza, pero al final todo termina bien. Genial. ¿Nos puedes complacer con un poquito de esta canción? Claro, claro. Más o menos el coro dice... Yo no puedo alejarme de ti. En mi mente estás muy presente. Yo no puedo alejarme de ti. Vivo para ti, solo para ti, y soy feliz. Espectacular. Yo ya estoy ansiosa de poder escuchar esta canción. ¿En qué lugares Namás te ha presentado? Bueno, he estado aquí, lo que es Nueva York, Queens, más que todo, en los festivales hispanos, en restaurantes. Hice un concierto hace aproximadamente dos años en el Flushing Town Hall, donde pude reunir a más o menos 250 personas. Fue algo muy bonito. Este año estuve en Boston celebrando el Día del Amor y la Amistad, o San Valentín, como le llaman acá. Y bueno, una que otra fiesta privada y cositas así. Tienes mucha acogida de la gente, eso es bueno. ¿Y he recibido reconocimientos? Sí, he recibido reconocimientos precisamente de las escuelas donde me han invitado a cantar, los centros hispanos, y también tuve un reconocimiento del consulado colombiano. Felicidades. ¿Cuáles son tus próximos proyectos o eventos? Bueno, el más próximo es este viernes 31 de julio, en el Teatro Restaurante Boulevard. Es una plataforma para nuevos artistas. Es la primera plataforma, se llama Live on Stage. Entonces, vamos a ver cuatro artistas muy buenos, los demás muy buenos, y estamos en eso, ¿no? Nos quieren como proyectar ya como nuevos artistas y va a estar la pesada ya, tiene que ir, va a estar muy bueno. Pues sí, nosotros vamos a estar ahí apoyándote. Y a todas las personas que se quieran contactar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social? Sí, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en SoundCloud.com, en YouTube, y la música también está en iTunes. Solo tienen que escribir AXMED, A-C-S-M-E-D, y van a encontrar todito, todito, todito. Ya lo saben, televidentes de Fama y Misterio. Apoyarlo. Como que me tienes un poquito confundida, ¿de dónde eres? Yo soy de Cali, Colombia. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota que tengas con respecto a esto? Con respecto a mi nombre, en la parte musical, bueno, una vez en un concierto, me invitaron a cantar en el Festival de las Flores. Eso fue hace dos años, ya me acordé. Entonces, el presentador me presentó como, y aquí les tenemos a alguien que viene de la India. Sí me entiendo, o sea, el nombre AXMED, más mis facciones, entonces la gente pensaba que yo era de la India. Yo llegué, subí al stage y empecé a tratar de hablar en hindú, y la gente estaba convencida que yo era de la India. Ya después dije yo que era de Cali, Colombia, y empecé a cantar música colombiana, y la gente se fue para arriba. Eso fue muy bonito, muy bacano, la verdad. Exacto, por tu apariencia, hasta yo pensé que eras de otro país, pero nuestro programa se llama Fami Misterio. Vamos con la pregunta del misterio. ¿Nos puedes contar un misterio que tengas en tu vida? Bueno, el misterio que yo les iba a contar tiene que ver con... O sea, el primer misterio que yo tuve fue cuando empezó mi carrera, que fue cuando yo me asomé al balcón y pasó mi amigo con la guitarra, y yo le dije, ¿a dónde vas? Aprender a tocar guitarra, yo voy contigo, y ahí empezó la carrera. Y cada cosa que ha pasado en mi vida con la música es un misterio, la verdad. Cada señal, cada cosa que pasa me lleva a un sitio, me lleva al otro. Para mí esos son misterios. Wow. Bueno, ¿un saludito o últimas palabras para los seguidores de Fami Misterio? Bueno, un saludo muy especial, un abrazo fraternal a los seguidores de Fami Misterio. Un saludo para... Aprovecho para saludar a mi familia en Colombia, para darles las gracias a todos mis patrocinadores que me han apoyado y me han seguido en mi carrera, que han creído en mi proyecto. A toda la gente que me ha seguido también, abrazos y besos. Y... ¿quién más? ¿Quién más se me queda? Oh, y para las personas que tienen sueños grandes, quiero dejarles un mensaje. Sordera y perseverancia. Sordera y perseverancia. ¿Ok? Y adelante que todo se puede cumplir. Para nosotros ha sido un gusto poder contar con tu presencia hoy y te deseamos muchos éxitos en tu futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Fami Misterio. Al obvio. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Para Fami Misterio, Michelle Maldonado. Gracias. 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 Gracias.